Hola, de la pieza que os vamos a hablar hoy es el solomillo ibérico. Veréis como Alcomar siempre nos ofrece las mejores calidades en cerdo ibérico. Esta pieza es una pieza muscular y entonces es caliente de grasa, pero es una pieza que aunque no se pueda hacer ningún tipo de embutido con ellas, es muy grata para la hora de cocinar, ya sea asada, a la plancha o con alguna salsa. Esta pieza es una de las más valoradas dentro del cerdo. ¿Por qué? Porque sólo existen dos. Entonces yo os voy a dar un pequeño consejo para cocinarla. La envolveremos en una panceta ibérica, pondremos el horno a unos 180 grados y la cocinaremos durante unos 7 minutos. Después la sacaremos y esa grasa que le hemos puesto le va a aportar una jugosidad muy especial al solomillo. Después cortaremos en rodajas y la tendremos lista para comer y lista para hacer. Espero que os guste y lo probéis en casa. Un saludo.